Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Zanú, director del Truco del Manco, de Alacrar Enamorado, apasionado del cine y esto es Días del Cine. Bienvenidos. Un Spike Lee tan reivindicativo como siempre, estrena online su última película, Hermanos de Armas. Dos series estupendas y distintas, 000 y Hollywood. Celebramos el centenario de uno de los grandes bufones del cine italiano, Alberto Sordi. En Italia se baila agarrado. Bueno, pues una claqueta, la verdad es que tiene muchísimos recuerdos porque siempre de tus primeros rodajes lo que te quiere llevar es una claqueta. La claqueta no solamente es para hacer el foco o para sincronizar el sonido, es justo el momento previo, es el momento previo a que la pelota empiece a jugar. Es el momento previo a que el actor más de sí, es el momento previo a que haya una simbiosis entre el equipo técnico. Por eso justo antes de dar a la claqueta todos estamos muy serios y todos estamos deseando que lo que vaya a ocurrir delante sea magia. Soy Zandauzán. 000 es la denominación que se le da a la cocaína más pura. Es también el título de una de las series que quien les habla puede recomendarles con mayor énfasis y lo toma del libro firmado por Roberto Sabiano, nada menos, toda una autoridad y una garantía de calidad. Sabiano está pagando carísimo el doctorado en narcotráfico que cristalizó primero en su novela Gomorra y después en el celebrado filme de Mateo Garrone. y en una serie de éxito. Por si el de Sabiano fuera insuficiente, otros nombres añaden prestigio y fiabilidad a la serie. Los ocho capítulos de que consta han sido dirigidos por Stefano Sollima, los dos primeros y Janusz Metz y Pablo Trapero, tres cada uno, en este orden. Antes de 000, Sollima había dirigido una obra maestra del género mafioso italiano Suerte. La suerte no existe a este lado de la frontera. Y una soberbia incursión en el narcotráfico que asuela la frontera méxico-estadounidense. Janusz Metz realizó documentales y dirigió el relato metaficcional Borg McEnroe. La final que todos estábamos esperando. Anteriormente, había dirigido el episodio 3 de la segunda temporada de True Detective. En cuanto al argentino, Pablo Trapero, que acumula un buen puñado de interesantes obras, alcanzó su mayor éxito con la inquietante y perturbadora El Clan. Con semejantes credenciales, 000 tuvo su estreno mundial en la Mostra de Venecia de 2019. A estas alturas, nadie duda ya de que el mejor cine tiene asiento también en formatos que antes se despreciaban. Para ellos es muy importante ese cargamento, ¿entiendes? México nos entrenó para ser los mejores. Y lo somos. Según Sabiano, la cocaína y el narcotráfico son, en el fondo, pretextos en su libro. Un modo de sintetizar lo que es el capitalismo. La obtención del beneficio a cualquier precio. Una competición en la que cada interlocutor es tu enemigo, pero podría ser tu aliado o podría traicionarte. O las tres cosas a la vez. El esquema básico sustenta tres hilos narrativos que se enredan como serpientes y navegan las aguas del océano desde la Calabria italiana hasta Monterrey en México sobre un cargamento de polvo blanco camuflado en latas de jalapeños. Compradores, distribuidores e intermediarios. Una tríada unida por intereses comunes en un delicado e inestable equilibrio. El punto de vista oscila entre las tres historias estrechamente conectadas pero separadas en su desarrollo ocasional y destilan en ellas tres vigorosos dramas. El de la lucha por el poder en una familia de la entrangueta calabresa. El de la corrupción policial y su ejército de sicarios en México. La única ley que realmente importa en la guerra es que tus hermanos están a tu lado. Y el de la refinada familia Linwood de Nueva Orleans que se lucra con su negocio naviero basado en el transporte de la mercancía ilegal. Difícil establecer cuál de los tres escenarios es más vibrante aunque desde luego el menos convencional y más atractivo es el tercero cuyos intérpretes, Andrea Reisbrook y Dane Dehaan, hijos en la ficción de Gabriel Byrne encajan soberbias actuaciones. La puesta en escena es impresionante por el manejo de la cámara la veracidad apabullante de los intérpretes y la solidez de la construcción dramática. ¡Ey! ¡Tranquilos todos! ¡Dispá, pendejo, dispara! Toda la gente que has conocido en tu vida lo va a desaparecer de la puta tierra, pendejo. Jacinto. Nosotros venimos aquí por el trabajo. Todos nosotros. Una detallada radiografía de los entramados legales e ilegales por los que transita el descomunal negocio del narcotráfico erigido sobre la corrupción, violencia y muerte al que, por ponerle una pega, solo le falta una conexión del submundo retratado con la superestructura política de la sociedad capitalista. Por el resto, chapó. Una película que a mí me gusta y que yo creo que a la crítica no le gusta o que son estos placeres inconfesables que a veces tenemos los directores es La ciudad no es para mí. Porque yo creo que ese Paco Martínez Soria, como pez fuera del agua, me hace acordarme mucho de cómo son los inmigrantes. Y como el actor preferido de mi padre era Paco Martínez Soria, pues es una película que he visto muchas veces. Y ahora que le echo de menos, alguna vez también la reviso. La ciudad no es para mí. Recientemente, el cine coreano ha cumplido 100 años. No podían imaginar mejor celebración que el éxito internacional de Parásitos de Bong Joon-ho. Esta maravillosa obra ha despertado la curiosidad entre el público por indagar en una cinematografía más que interesante. Estamos de suerte. Desde ayer podemos disfrutar online de la tercera edición del Festival de Cine Indie y Documental Coreano que este año presta atención especial a las películas realizadas por mujeres. Esta edición no solo da visibilidad a grandes nuevas directoras que han demostrado, en muchos casos, su valía como realizadoras, sino que al ser un festival online, permite encontrar un público mucho más amplio al no estar limitado a una sola ciudad. Se podrán ver seis largos y tres cortos. Destaca Our Body, ópera prima de Han Karam, cuya actriz principal ganó en el Festival de Cine de Busan y que reflexiona sobre la presión social, la búsqueda de la felicidad y el encuentro con ella misma. Eboy en Sangrin es otro trabajo digno de ver, dirigido por Anju Yang. Habla de una huida y una búsqueda, una historia de amistad y de crecimiento personal entre dos adolescentes en la que se cambian los típicos roles de género. El corto de animación Movements, que ganó una espiga de plata en la Seminci, expresa en diez minutos cómo caminamos, trabajamos, corremos, miramos y nos paramos. Otros cuatro largos y dos cortos completan este festival, que se celebra hasta el 21 de junio, con mujeres delante y detrás de las cámaras, hablando de una sociedad con un pasado que las oprime. Con otra chica, con otra chica, yo sé que siempre voy a ser tu favorita. Y para nosotros es un honor poder dar a conocer la versatilidad del cine coreano, en este caso de Independiente. Con otra chica. Cabe recordar que de las diez últimas películas más taquilleras en Corea, cuatro están dirigidas por mujeres, una conquista que avanza y una mirada femenina de la que podremos disfrutar con el Festival Coreano Indie en DOC. Santiago Zanú, toma tres. La película de la historia del cine que me hubiese gustado dirigir es Barry Lindo, porque no solamente cada uno de los planos es una obra de arte que podría estar perfectamente puesto, cada uno de los fotogramas podría estar perfecto en el Prado, sino que aparte cuenta la historia de un miserable, la historia de una persona que quiere crecer, la historia de un inmigrante en el fondo, la historia de un pobre, la historia de un chico de barrio. Yo veo a Barry Lindo y miro a mis colegas de Carabanchel con las ganas de tirar hacia adelante y veo en sus ojos reflejados ese Redmond Barry que quiere algún día ser aristócrata. The Five Bloods, hermanos de armas, arroja un dato suficientemente elocuente para entender la premisa de la película. En los 60, los negros representaban el 11% de la población americana y sin embargo, en Vietnam constituían el 32% de las tropas. Una guerra injusta que pagaron con su vida afroamericanos y vietnamitas inocentes. Lee no entra en más detalles. Un grupo de cuatro excombatientes y el hijo de uno de ellos que vuelven a la selva donde quedaron truncadas sus vidas en busca de un tesoro perdido y del cadáver de su mejor amigo que ha ido en combate. La película resuma urgencia revisionista. Se nota la premura de Lee por aprovechar su alcance internacional como artista para hacer llegar mensajes que calen. No es para menos si tenemos en cuenta la delicada situación de los derechos de sus hermanos negros de rabiosa y triste actualidad. Hace solo dos años de Infiltrados en el Kaka Clan una película enérgica que como esta venía motivada por la urgencia en la denuncia del alzamiento de las fuerzas de ultraderecha en Estados Unidos. Urgencia y valentía la de Lee que rueda películas que hablan claro a sus interlocutores contemporáneos. No se anda por las ramas en una época en la que el presidente electo se cuida muy mucho de desautorizar a esos grupos neonazis cuando actúan. Sin embargo, mientras que en aquella Lee destilaba borbotones de inspiración e hipnótico dinamismo, en esta le entorpece el pesar del aire de la jungla. Sus pies parecen no moverse con idéntica agilidad en el barro. Definitivamente, Vietnam no es territorio prolífico para el neoyorquino. Hermanos de armas resulta larga e inoperante como sus enloquecidos protagonistas que transitan como pollo sin cabeza un guión flojo rodado con poca convicción o acierto irregular. El conflicto en Vietnam le queda grande al director Urbanita en un filme que tiene la loable intención de ajustar cuentas y de prevenir un posible conflicto futuro. Las intenciones y el diseño de producción del que es capaz el cine americano salvan en cierto modo a su autor pero destierran nuestro interés apenas pasados los 20 primeros minutos en los que ya hemos entendido el mensaje de fondo y todo se repite hasta el infinito. Spike Lee es un gran director no hay duda y como todos ellos alguna vez tropiezan. Bueno, pues ¿cuál es la película que todo el mundo dice que es una obra maestra y a mí realmente no me llega? Que la utilizo a veces como Valium para quedarme sobado y mira que lo intento ver muchísimas veces. Es Fanny y Alexander de Bergman. Cada vez que la intento ver es que tiene un efecto sorprendente. Me quedo sobado. Incluso hay algunas veces que tengo que decir que la he visto pero juro por Dios que no he llegado hasta el final. Fanny y Alexander. El documental Antonio López Apuntes del Natural coproducido por Televisión Española se estrenó como uno de los imprescindibles es de la dos. Ahora se puede recuperar en la plataforma digital educativa Latinoeduca. La pintura es un oficio como puede ser el médico o puede ser cualquier actividad que pueda ser útil a la tribu o a la gente. Antonio López es un hombre afable, sencillo y humilde que empezó a pintar desde niño y a sus 84 años sigue en activo. Ahora sin el apoyo de su luz su mujer María Moreno también pintora. Vamos a ver a ver ahí está el estudio Además de algunos paisajes de Sevilla trabaja en una escultura suya de bebé. Este documental muestra el proceso de trabajo como pintor como escultor y como profesor de Antonio López. Esa sensación de que las cosas están donde deben estar la da Velázquez no a los otros. O sea, no tiene miedo de que se salgan las cosas. No tiene miedo. Y por eso eso da mucha sensación de que las cosas van a su sitio pase lo que pase. O sea, la verdad está antes que la estética. También asistimos a la preparación de las dos exposiciones del Museo Thyssen una antológica y otra dedicada a los realistas madrileños. Pinto lo que me llama la atención y deseo poseer. Con el tiempo mi pintura se ha decantado por la realidad me apasiona la realidad. Es difícil ponerse de acuerdo en qué queremos decir con eso que es la cosa más confusa del mundo. Ya me gustaría que me dijeran qué es la realidad. Su director, Nicolás Muñoz, aporta un punto de vista cercano y personal al documental como hijo de Lucio Muñoz y Amalia Abia, pintores realistas pertenecientes a la misma generación de Antonio López. Mi padre fumando. La ciudad es donde el hombre vive pero la casa es donde el hombre hace la vida, donde hace la vida personal. A mí me impresionaba el contemplar todo eso. Si no te impresiona todo eso no puedes ponerte a tocar. Refleja lo real, lo cercano, pero huye de la etiqueta hiperrealista porque su obra busca la emoción, la magia y el misterio que esconde lo que nos rodea. En la gran pintura y en la gran escultura tiene que haber un elemento que llamamos abstracto o llamarlo de alguna manera como la hay en la música. Unas formas que por sí tienen emoción. Si no tiene eso y no es más que un mero reflejo del mundo real me parece que falta lo principal. Apuntes del natural es una lección de arte y vida. Las obras de Antonio López pertenecen ya a la historia de la pintura. Pero no me considero un pintor lento sino alguien que tiene una forma de trabajar muy compleja. Terminando el programa de esta semana nos ha llegado la triste noticia del fallecimiento de Rosa María Sardá, gran actriz, gran cómica y una excelente persona a quien dedicaremos la próxima semana ya hasta no nos da tiempo el homenaje que se merece. Pero también al comienzo de esta semana teníamos la triste noticia del fallecimiento de otro grande del cine español Iván Aledo. Quizás no lo conocéis pero era uno de los grandes montadores de nuestro cine. Además fue compañero de esta casa de RTVE y este es nuestro homenaje nuestra habitación verde para Iván Aledo. El pasado fin de semana falleció Iván Aledo uno de los más prestigiosos montadores del cine español. Tenía 68 años. El montaje es parte del equipo de una película y parte del proceso de una película. En ese concepto no existe ningún otro arte. Quizás en la literatura ahora ya es por decir que se monta a raíz de lo que se montaba en el cine. Pero es algo propio del lenguaje cinematográfico. Iván Aledo era un maestro en ese arte en el que se concreta todo el trabajo cinematográfico y en el que cada plano se une al anterior confiriendo a la película de todo su sentido narrativo. La primera ventaja es que cuando el cuento llega al final no se acaba. Empezó su peliplo profesional como montador en los servicios informativos de televisión española y a lo largo de sus más de 30 años de carrera Iván Aledo desarrolló su labor sobre todo en el campo de la ficción cinematográfica. Pero también dio ritmo a documentales series de televisión publicidad y exploró el camino alternativo del videoarte a través de su colaboración con el artista Santiago Sierra. ¿Os gusta? ¿Soy yo? ¿Tú eres Esther? Una dilatada trayectoria en la que montó películas entre otros muchos de Joaquín Jordá Marcelo Piñeiro Daniel Monzón o Luis García Berlanga. Si viene alguien me llamáis al móvil de los moros, ¿eh? Coño con la bici de Daniel. Siempre en medio. Joder. Entre sus directores habituales se encontraba Emilio Martínez Lázaro y sobre todo Julio Meden. Hola. Soy Ana. Medio moto. A quien Iván Aledo ayudó en la cimentación de sus filmes más reconocidos. Y el Goya es para Iván Aledo por los amantes del círculo polar. Fruto de la colaboración Meden Aledo llegó el primer Goya de las siete nominaciones que tuvo en total. Gracias sobre todo a Julio Meden por por hacer películas tan hermosas. ¡Era la buena jefe! ¡Uf! Porque le va a venir el ratocito Pérez. Iván Aledo por la gran aventura de Mortadelo y Filemón. Cinco años después Iván Aledo recogió su segundo Goya por el montaje de la gran aventura de Mortadelo y Filemón de Javier Féser. Quiero dedicarle este Goya a Jesús y María de la librería Ocho y Medio porque no sé siempre están ahí al pie del cañón y tienen siempre a mano una cita un libro entero que nos recuerda la belleza y la dignidad que a veces tiene nuestro oficio. Iván Aledo formaba parte de la Junta Directiva de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas como vocal en la Especialidad de Montaje y además compaginaba su labor profesional con la de profesor de Montaje Cinematográfico. Chicas creo que deberíamos anular lo del viaje a Grecia. Su último trabajo como montador cinematográfico fue en la película Una Ventana al Mar de Miguel Ángel Jiménez estrenada en el pasado Festival de Cine de San Sebastián. Un placer estar aquí con vosotros por un montón de razones. ¿Qué es el cine para Santo Gozanú? Es sin duda una ventana para poder aportar una visión de un hijo de un inmigrante que creo que es para lo que he venido al cine. Y luego en general ¿qué es el cine para Santo Gozanú? Es emoción, es verdad y es ese lugar donde me he podido proteger y donde he podido crecer y donde ha podido poco a poco ir saliendo una personalidad que bueno por vivir en un país como el nuestro pues muchas veces estaba escondida. Recuerdo que la primera vez que yo en la escuela de cine dije que quería hacer un corto donde todos los chicos fuesen negros y donde encima hablasen el castellano y también en este caso era el idioma del Senegal yo recuerdo que los profesores se quedaban como sorprendidos. Sorprendidos para bien porque en el fondo yo lo que me di cuenta era que venía a aportar venía a traer una visión distinta que es la visión de un chico europeo español madrileño y carabanchel pero distinto diferente con lo cual donde un compañero mío pone el ojo a lo mejor yo lo pongo en otro lado donde a veces tú pones el foco a lo mejor yo lo pongo en otro lado o donde a veces tú consideras que las personas blancas deben de ser los protagonistas de tus historias pues a veces yo pienso que también pueden ser las personas no blancas y españolas con lo cual lo que me da es que vengo al cine a aportar cosas a dar un matiz un color más te puedo hacer una pregunta directamente dime siete directores negros europeos que conozcas pocos pocos algunos hay pero muy pocos muy pocos hay un vecino que se me ha muerto ahora hace poco que siempre me decía que tú eres director de cine gracias a mí Santiago y bueno ¿por qué? me dice porque siempre ibas a mi casa que ellos tenían un vídeo siempre ibas a mi casa y me decían ¿me dejas ver una película? ¿me dejas ver una película? y pues supongo que como he dicho anteriormente una manera de evadirte una manera de encontrar otras cosas yo de pequeño no era un chico era travieso pero no era un chico peleón y sí que era un tío que acumulaba pues mucho esto chocolate choco creepy en el le bombón un taquinte tu padre es un caníbal entonces yo sí que creo que era mejor estar delante de una pantalla viendo las vidas de otros que estar compartiendo mi vida con otros tíos porque no me hacía mucho bueno hay un momento clave en mi vida que siempre le llamo el momento Manu Chao porque yo recuerdo que Manu Chao estaba con la canción del clandestino en paralelo leí en un periódico que había unos niños que habían muerto en Bélgica con una nota porque eran unos niños de Nigeria que querían ir a Bélgica a decirle a los hombres poderosos de Europa que en su colegio no había balones entonces yo junté el clandestino que es una canción que me tocaba mucho con aquella carta y dije yo tengo que hacer algo yo tengo que contar historias bueno yo es que soy me considero un poco enfermo enfermo me refiero que me gusta creo que soy de las pocas personas no sé si lo han hecho recuerdo que lo hice con la loba de William Wyyer de analizar una película todos los planos 780 planos creo todos los planos de todos los puntos de vista la luz el diálogo el vestuario el movimiento de cámara bueno es un poco una locura pero aprendes un montón sin duda alguna un cineasta lo que tiene que hacer es ver cine lo hace un aficionado un cineasta estudia el cine porque como decía Godard un movimiento de cámara es una cuestión de ética y eso está clarísimo entonces donde elijo poner el foco donde elijo poner la cámara se aprende hay una cosa que tiene que ver con la intuición y es muy importante hay una intuición que supongo que ya estará trabajada porque has estudiado las películas pero sí que hay un momento donde la cámara y el guión te hablan literalmente y la cámara te dice para contar esto tío lo tienes que contar al hombro el mundo supo de ti o el mundo del cine supo de ti o supimos de ti mayoritariamente por el truco del mango a mí me gusta poner el foco en las personas que normalmente en las películas están en tercera o en cuarta línea tú tienes a los dos protagonistas por aquí y de pronto tú tienes a un negro por atrás o a una persona con una minusvalía física o como sea entonces a mí me gusta darle el foco y me gusta hablar de estas personas porque yo creo que en los barrios están llenos de historias de superación de historias dramáticas increíbles de comedia Juan Manuel Elangui estaban grabando su primer disco en el estudio de mi hermano el estudio de mi hermano era todo lleno de hueveras de grafitis olía a petas a cerveza y a rabia ¿no? entonces yo cada vez que venía de Barcelona de estudiar pues me iba ya al estudio y yo decía vamos a ver pero estos dos este negro y este lisiado siento por Juan Manuel este negro y este lisiado pero no van a llegar a nada y mientras tanto Juan Manuel decía y tú en Barcelona tú sí que te vas a hacer director de cine entonces durante mucho tiempo nos íbamos contando nuestros sueños que su sueño era ser músico y que el mío era ser director de cine y dijimos con dos cojones y una gran película Santiago Zanú por el truco del manco esa noche yo creo que el hombre más importante de las 4.000 3.000 personas o 2.000 y pico que estábamos ahí era Alfonso Máquez porque es el triunfo de un inmigrante yo de Alacrán enamorado uno hace una película con un personaje que en este caso es el personaje de Javier Bardem que hace un discurso jolín que es un discurso que es para ponerle a la gente el decir oye por aquí no hay que ir Santiago gracias por hacer cine con alma y por tener tanta vemencia y ser tan emocionado gracias bueno ya gracias a vosotros como os he dicho anteriormente para mí es muy importante estar aquí porque vuestro programa ha formado parte de mi crecimiento personal esto es así de claro y mi vida me ha cambiado gracias al cine así que Días de Cine forma parte del cambio de mi vida muchas gracias la verdad es que a la hora de elegir una secuencia favorita pueden ser decenas pero bueno la primera que cuando me lo habéis dicho me ha llegado a la cabeza es el arranque de él de Luis Buñuel la vi en un ciclo en la Filmoteca de Valencia que era donde yo viví mi adolescencia de Buñuel el arranque ya me llamó la atención pero claro cuando vuelves sobre el principio una vez has visto la película acabas de desentrañar toda la la maldad que contiene ¿no? la película empieza si mal no recuerdo con unas velas dentro de una catedral ¿no? que es el humo de las velas que acaban de apagarse y unos monaguillos que acuden al altar ¿no? ese humo genera así como un ambiente un poco como de eso de iglesia ¿no? ya casi hueles hasta el incienso y demás ¿no? y entonces entras directamente en un rito eclesiástico que es el ungir los pies el lavar los pies en el Jueves Santo y todo esto está relatado en principio de una forma casi documental ¿no? y dentro de este rito está nuestro el que va a ser nuestro protagonista Francisco este hombre recto muy celoso y seguidor de la iglesia y demás y un hombre como muy perfeccionista y deseoso de que todo el mundo le vea como un gran hombre como una persona muy recta y tal esas imágenes del público sí son casi como robadas de documental pero el primer movimiento de cámara malvado donde los haya es cuando el cura ha acabado de lavarle los pies a un chico que está ahí sentado joven y se acerca ¿no? la cámara a ese pie y el cura besa el pie ¿no? la forma de identificar ese beso luego seguido de un plano si no creo mal tampoco de este jovencito que está viendo entre estupefacto y bueno y dejándose hacer como el cura le ha lavado los pies y le besa y es un rostro de un chico joven guapo de labios gruesos así que bueno que contiene un erotismo velado que nadie podría acusar a Buñuel en un juicio de que está siendo morboso pero lo está siendo luego hay otro plano general de todos los pies descalzos de estos novicios que están esperando a que les les laven los pies y el siguiente beso que da el cura este ni siquiera corta no llegamos a ver cuando retira los labios del pie sino que permanece el beso y corta la mirada de este hombre que de alguna manera lo que hace es Francisco estar embebido de este clima entre religioso morboso erótico y tal del ungir de pies de los efebos estos que están aquí y retira su mirada y mira una bancada a su izquierda y empieza a ver pies unos pies femeninos en zapatos y tal y unos pies masculinos y se detiene en unos pies muy bonitos con unos zapatos así elegantes de una mujer y todo ese erotismo toda esa carga que él lleva pum la proyecta sobre esos pies y mira solo entonces mira arriba a la chica que es la poseedora de esos zapatos y de esos pies y decide dentro de su naturaleza paranoica y obsesiva como luego descubrimos el personaje que esa persona la va a conseguir sea como sea aunque sea la prometida de un amigo suyo como luego conocemos más tarde Buñuel dice que es la película en la que más de él hay puesto en pantalla yo creo que ese arranque contiene tanta sugerencia tanta maldad tanto morbo y tanto comentario sobre tantas cosas desde la iglesia hasta la forma de ser de este hombre y de él de el varón por así decirlo que me parece fantástico la película aparte toda en sí misma es digna no de verse una sino 20 veces y el final que tampoco lo quiero contar pero el final también es tiene tiene una imagen también de lo más retorcida y nunca mejor dicho que también es de esas para el recuerdo y que la tengo grabada en mi cabeza desde la primera vez que la vi con no sé qué tendría yo 16 años o algo así una película extraordinaria como por otro lado prácticamente toda la filmografía de Luis Buñuel Santiago Zanú bueno pues hay una actriz de siempre que cuando vi escrito sobre el viento pues se me quedó y se me quedó para siempre y se me quedó su nombre y se me quedó su belleza y se me quedó su manera de comerse la cámara que es Dorothy Malone me encantaría trabajar con Dorothy Malone sería bonito ¿no? y tu equipo tal 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 y Dorothy Malone me encantaría amo a esa mujer un grupo de jóvenes escalan arropados por la luz del amanecer el totémico letrero de Hollywood en la cima les espera el éxito y una realización personal tan cegadora que necesariamente queda oculta para los espectadores Hollywood es el nuevo proyecto de Ryan Murphy reimidas televisivo incansable padre de series en las que la teatralidad y fantasías gay friendly ya sea por militancia o por vampirización de sus divas campan a sus anchas en un universo de lentejuelas melodramas que sonrojarían a Douglas Shirt hechos históricos y torpedos en la línea de flotación del ultraconservadurismo siempre controvertido comenzó a enlazar éxitos con las desventuras de una pareja de cirujanos en Nip Tak transformó los grandes temas del pop en un alocado musical de instituto en Glee y construyó enajenadas operetas valiéndose de los códigos del cine de terror en la exitosa American Horror Story batió en duelo interpretativo a Jessica Lange con Susan Sarandon encarnando a Joan Crawford y Beth Davis en la sensacional Thew y se encuentra también tras dos espléndidas crónicas negras el caso de O.J. Simpson y el asesinato de Versace ambos diseccionados en American Crime Story Ryan Murphy deja hasta el momento dos memorables títulos en los que ha plasmado las terribles consecuencias para varias generaciones del virus VIH Pose claroscuro retrato de los albores del imperio Trump y de la irrupción del SIDA en las comunidades gays y travestis neoyorquinas y sus famosas competiciones conocidas como ballrooms y de Normal Heart crónica del cataclismo que supuso el VIH entre los activistas gays de finales de los 80 ¿Puedo hacerte una pregunta, Jack? ¿Por qué quieres ser una estrella de cine? ¿Quiere que seas sincero? Estamos a punto de desnudarnos y follar ¿Por qué no? Todas estas señas de identidad vuelven a estar presentes de forma hipertrofiada en Hollywood que cuenta con un excelente reparto la mayoría de ellos reincidente en las producciones de Murphy La miniserie transporta al espectador a las puertas de la industria cinematográfica norteamericana posterior a la Segunda Guerra Mundial contra cuyas rejas se agolpan personajes que ansían formar parte de la maquinaria de los sueños Pero como decía otra popular serie la fama cuesta y el peaje para ser alguien en la meca del cine se antoja como un tortuoso camino de vejación sexual Roy Fitzgerald no creo que funcione y renuncia de principios Rock Hudson dejarás de ser homosexual cuando acabe contigo pero a cambio vas a bajarte los pantalones y dejarás que te la chupe hasta quedarte seco ¿entendido? Anna May era la única actriz asiática de la ciudad y por fin teníamos un papel para que brillase no hay mayor mentira que una verdad a medias y la serie se vale de personajes y situaciones reales como pista por la que despegar a un luminoso universo de optimismo en el que los guionistas y Murphy construyen una realidad paralela ejercicio de justicia poética que deja las licencias históricas de Tarantino en Erase una vez en Hollywood a la altura del Betún que nadie espere un agridulce relato del peaje de la fama el amor de los creadores a los personajes les han traicionado en esta ocasión impidiendo las sombras necesarias para apreciar los volúmenes de sus escenas me han dado 25 guiones para leer y solo hay uno bueno se llama Peg está basado en Peg en Weasel la chica que se tiró desde el letrero de Hollywood al igual que el rodaje de la película en torno a la que se van trenzando todas las tramas de la serie lo que tendría que ser un drama se transforma en un edulcorado ejercicio de optimismo no acto para diabéticos este es nuestro guionista Archie Coleman es un placer conocerlas eres de color me encanta un reflejo de la América que tendría que haber sido que se asfixia hoy en día con evidente violencia bajo el conservadurismo cavernícola de la América más reaccionaria bien pensado solo por eso Hollywood ya merece la pena muy bien muchísimas gracias es todo por hoy hasta mañana bueno pues no tengo ninguna duda que el actor con el que me hubiese gustado trabajar es con Gregory Peck porque a mí matar a un ruiseñor me parece una película valiente y tremenda y ese Atticus lo tengo aquí dentro parece mi padre esto para ti para todos los del Lazio toma castaña se cumplen 100 años del nacimiento de Alberto Sordi el actor italiano que mejor ha encarnado al italiano medio al hombre de la calle a ese prototipo de latino vulgar incapaz de no volver la cabeza al paso de una mujer e insinuarse con tanto entusiasmo como ingenuidad en una galería de estereotipos característicos de su país a lo largo de cuatro décadas ¿cómo así? yo no bailo minuet en Italia se baila agarrado chic tu chic el público italiano que me ha siempre aceptado el público italiano siempre me ha aceptado y se ha reconocido en el italiano que yo he representado no era un italiano edificante no era un héroe ni un santo siempre he representado a un italiano lleno de defectos de tics un italiano con el espíritu de reírse de sí mismo y de enmendar sus defectos Alberto Sordi Albertone para sus compatriotas contemporáneos nació un 15 de junio de 1920 en Roma hijo de músico y de maestra fue el menor de cuatro hermanos cantó en un coro en su niñez y quiso ser soprano estudió arte dramático en Milán y fue rechazado por su fuerte acento romano pero pronto se encaminó al teatro de marionetas a la comedia musical a la radio y finalmente al cine donde además de en pequeños papeles fue contratado para doblar a Oliver Hardy Oh, los cabellos me piacciono y creo que seré un ótimo cabello ¿Y tú? ¿Coso volresti diventare? Yo volré ritornare a quello que sono sono siempre andato d'accordo con me stesso Allora si ritornerei a ser a quello que sei procura de ritornare menos stupido de este momento Tras curtirse en una generosa lista de personajes secundarios alcanzó cierta notoriedad nada menos que de la mano de Federico Fellini primero en El jeque blanco en la que encarnaba a un popular actor de fotonovelas que resultaba ser un sinvergüenza presuntuoso un personaje que delataba ya la gozosa habilidad de Sordi para la caricatura Una felicidad que proviene de ricordo de una vita posteriore anteriore posteriore o anteriore Yo sentivo que Fellini doveva essere un gran personaje Sabía que Fellini iba a ser un gran personaje genial en su observación de la vida en su mirada deformante sobre las personas era ya un artista antes de debutar A continuación saltaría Sordi al estrellato por su trabajo en la muy coral Los Inútiles brillando con luz propia en medio del descarnado retrato del patriotismo y la desorientación de los jóvenes italianos de posguerra Sordi fue el mayor y el primero de un quinteto que completaban Vittorio Gasman Marcello Mastroianni Hugo Toñasi y Nino Monfredi rostros habituales de esa etapa gloriosa que dio en llamarse Comedia a la Italiana En Italia existía el neorealismo creado por De Sica y Rossellini yo he continuado ese estilo pero con un fondo satírico irónico no serio dramático sino satírico entre el 50 y el 60 era el único en Italia que interpretaba ese tipo de películas neorealistas de fondo satírico detrás de mi vinieron otros actores que han interpretado muchos de esos personajes hoy el cine italiano ya no es comedia a la italiana pero es una continuación de mi propuesta ¿Cómo te llamas? Magnozzi Silvio profesión de jornalista soy carcerado por razones políticas ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Grisaglia Gino de Toragana propietario de Nightclub ¿Y tú político? No, cocaína Dino Ricci Dino Ricci Luigi Comencini Mario Monicelli o Luigi Sampa entre otros muchos encabezaron la nómina de inspirados directores que acertaron a conectar con el público más popular abordando todo tipo de temas serios, dramáticos incluso políticos en clave de comedia caricaturizando con perspicacia y cariño al italiano medio a lo largo de esa etapa marcada por el hambre de la posguerra en un principio y a la corrupción sistemática del llamado desarrollismo en el otro extremo ¿Cuánto le dan por estos artículos? 5.000 liras comandatore No, no, no nosotros no podremos más meter de acuerdo aunque si la ley me ofre 50.000 Yo no le ofro 50.000 liras Yo le ofro 5.000 Yo no me he preocupado Nunca me ha preocupado si una escena hacía reír al público o no Nunca Solo me preocupaba que fuese verdadera que el público la reconociese como algo cercano que se reconociera en esas relaciones de vida entre marido y mujer entre novios entonces se reía Eso es el cine cómico Yo no hacía cine cómico Yo hacía un cine realista pero con ironía mirando a la gente con cierta intención Tú eres libre Te vienes también tú ¿Dónde? En casa de un de ciertos pintores y mis amigos ¿Han invitado a ti? Sí, amigos porque soy fotógrafo ¿Qué quiere decir? Los fotógrafos y mis amigos son uno de los artistas yo escrujo yo observo yo guardo yo penetro los guardo yo yo soy el objetivo vivente Sordi encarnó a ese tipo de personaje capaz de adaptarse a todo conviviendo con la moralidad el arribismo y un machismo genuinamente latino una especie de pícaro con una gestualidad desmesurada que surgía en su rostro con aparente espontaneidad a mí me gusta a mí me gusta la mujer difícil a la fácil la dejo vía libre además mire lo que le digo de mí para usted no existen mujeres difíciles porque si usted les va constantemente detrás a la zaga llega un momento un segundo de debilidad en el que ceden aunque sean actrices se lo aseguro señor comisario se nace actor o uno se convierte en actor en una academia se pueden aprender las nociones pero si no se nace no se puede llegar a ser un actor de éxito la filmografía de Alberto Sordi es abrumadora más de 150 títulos a un ritmo de hasta 5 durante bastantes años su dedicación profesional fue absoluta nunca estuvo casado ni se le conocieron relaciones sentimentales llegado a un punto a mediados de los 60 se decidió a ponerse también detrás de la cámara y derivó en una especie de modelo popular equivalente a lo que fue el andismo en España firmó 19 títulos que también coescribió y protagonizó con resultados desiguales y en general menos inspirados que los que le llevaron a la gloria yo como autor porque yo he comienciado siempre como autor siempre me he considerado autor para mí la historia nace siempre de un personaje que me ha interesado en la vida por sus características por su manera de expresarse de caminar de relacionarse siempre he intentado imaginar en torno al personaje una familia una relación con la mujer con la madre una vida una historia con un personaje dentro esas características siempre están ligadas a los vicios y a las costumbres de un italiano medio y esto marca los límites de mis posibilidades pero es lo que sé hacer y lo que siempre he hecho nunca he aspirado a algo que no sé interpretar póngase en medio y párenme el tráfico ahora mismo tengo que acabar la maniobra vamos sirva el centenario de Alberto Sordi que falleció en 2003 a los 82 años para reivindicar aquella época dorada e irrepetible del cine italiano divertido e inteligente de sólido valor en la taquilla que en general ya solo recuerda a los coetáneos o los muy cinéfilos bueno pues con una actriz de ahora que me gustase trabajar pues es con la maravillosísima increíble talentosa y mujer que adoro y que cada vez que la veo en la pantalla me alucina que es Maribel Verdu yo creo que tenemos en España una actriz que nos ha demostrado durante tantísimos años que es muy buena que a mí me encantaría poder algún día trabajar con ella Maribel Verdu te quiero en una peli con él como podéis ver seguimos haciendo nuestros días de cine con todo el amor del mundo desde nuestras casas como debe ser y ahora vamos a recomendaros una serie y una película que en principio no tienen nada que ver pero tienen mucho que ver la serie es Unorthodox una miniserie de cuatro capítulos totalmente hablada en jilis y algo en inglés y en alemán y que cuenta una historia pues de esas de una persona una mujer que trata de escapar de una sociedad opresora que es la sociedad de los ultraortodoxos judíos en Nueva York la película es Disobedience de Sebastián Lely o el director chileno de Gloria por ejemplo y que cuenta la historia con dos Rachels Rachel McAdams y Rachel Best muy parecida dos mujeres en una sociedad opresora de judíos ortodoxos que tienen una historia entre ellas el festival de cine y sostenibilidad Another Way Film Festival ha anunciado para octubre su nueva edición ya que no ha podido celebrarse en esta primavera como es habitual y ha anunciado que el plazo de inscripción está abierto para las obras que quieran presentarse hasta el próximo 6 de julio ya sabéis que es importante la sostenibilidad y más en estos tiempos mientras tanto aquí en esta casa en Televisión Española ya sabéis que hay mucha oferta de cine nosotros nos quedamos con guías de cine clásico porque la próxima semana podréis ver la chaqueta metálica esa película de Stanley Kubrick rodada en el 87 en un Londres que simula ser Vietnam muy bien por cierto con ese sargento Hartman bestial con ese soldado patoso y ese bufón que hacía Massimo Dean que decía aquello tan importante de pero estoy vivo y ahí teníamos a James Cagney autoinvolándose al final de Al Rojo Vivo evocando a su mamá y es que nos han dicho siempre que madre no hay más que una pero desde luego en el cine hay muchas madres y de muy variados registros como nos demuestra este libro editado por la alianza editorial escrito a dos manos por Oscar López y Pablo Villavoy madres de películas bueno la portada como podéis ver es de la fuerza del cariño con Debra Winger y Shirley MacLean y hace un repaso por un montón de películas donde la figura de la madre pues ha sido determinante desde Tommy a por supuesto psicosis la mala semilla Chinatown en fin todo un mundo ese de las madres no olvidéis madre no hay más que una por lo menos en la vida real no queremos dejar de rendir un pequeño homenaje a Pepe Martín que fue por siempre ese conde de Montecristo de 1969 de esta casa Radio Televisión Española dirigido por Pedro Amario López una obra que para muchos nos marcó en nuestra infancia y un excelente actor que nos ha dejado hace unos pocos días Ya nos vamos pero recordad Somos Cine tanto Días de Cine como Televisión Española a través de ese portal en donde podéis ver de forma gratuita más de 60 títulos excelentes de cine español Mi película favorita Decir cuál es mi película preferida la verdad es que es muy difícil porque el cine está lleno de obras maravillosas emocionales y que te llegan al corazón pero sin duda alguna la película que más me ha llegado y que más me ha hecho convertirme en cineasta es Imitación a la Vida Imitación a la Vida la búsqueda de identidad el racismo la lucha por intentar ser alguien dentro de una profesión tan difícil como el cine el compañerismo entre dos amigas y sobre todo esa secuencia horrible donde Sarah Jane se acerca a hablar con Frankie a decirle que bueno Frankie vámonos tú y yo juntos que mi madre es un poco pesada y Frankie en ese callejón la mira y le dice sí, sí nos vamos a ir pero dime antes algo ¿es verdad esto que cuentan? Que tu madre es negra y la da una paliza indudablemente para una persona hijo de un inmigrante como yo negro esa secuencia me hizo saber que el cine es un arma muy poderosa y la da una paliza la salida Cuando hacemos una película, primero pensamos en la historia que queremos contar y luego intentamos desarrollar ese tema a través de un tipo de cine que nos entusiasma, que suele ser el cine de género italiano. Para nuestras dos primeras películas, Amer y El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo, usamos el lenguaje del hialo y para dejar que los cadáveres se bronceen, nos servimos de la iconografía del espagueti western. Hay una película seminal para los dos, Rojo Oscuro, de Dario Argento. Es la película que nos hizo conectar, en la que pudimos mezclar nuestros dos universos, porque es a la vez cine de género, algo que me gustaba mucho a mí, y tiene un enfoque un tanto experimental, en el que la puesta en escena tiene un peso enorme, que es lo que le gustaba a Hélène. Así que fue una película que... Una película que nos unió. Otra película que nos unió es La buche de Jean-Pierre. Es un mediometraje de Lucille Fadji Halilovich, que nos dio ganas de lanzarnos, pese a no tener dinero, a hacer cine autoproducido, con pocos recursos. Aprendimos el oficio a base de hacer pequeños cortometrajes autoproducidos. Hay otro cortometraje de Maya Deren que es más experimental, onírico surrealista. Esa es otra de nuestras ambiciones. Tratar de llegar al inconsciente a través de las imágenes, del montaje. La animación japonesa ha tenido un gran impacto en nuestra obra, tanto en términos gráficos, de composición, como de narración. Nos gusta mucho Belladonna of Shardness, porque tiene esa estética arnubo que nos chifla. Y psicodélica. Para los actores buscamos personas que desprendan algo muy fuerte, que tengan mucho carisma, porque nos gusta mucho que sean espontáneos. A veces incluso no les dejamos leer el guión entero, para que haya un poco de sorpresa durante el rodaje. Nos gusta que no piensen demasiado, que se dejen llevar por sus pulsiones. Y como no hay mucho diálogo, buscamos personas muy gráficas, que transmitan una sensación de fuerza a través de la imagen. Usamos su cuerpo, sus rostros, como si fueran paisajes, como el mapa de un territorio que queremos explorar. Les pedimos algo más que encarnar un personaje. Los usamos como decorados. Es muy complejo trabajar juntos, porque son películas muy basadas en las sensaciones. Y puede ocurrir que tengamos sensaciones completamente diferentes. Por eso precisamente lo preparamos todo tanto. Nos permite ver cómo expresar una idea de forma sensorial, tratando de hablarle al público de manera visceral. Es algo que te obliga a trabajar desde la subjetividad. Pero eso es lo bueno. Que cada uno ve su propia película. Yo hago la película a mi manera, Bruno a la suya. A lo mejor no estamos viendo lo mismo. Y a lo mejor lo que ve el público es otra cosa diferente. Lo más importante es la historia. Luego contamos la historia a través de la puesta en escena y el montaje. Intentamos usar las imágenes como si fueran palabras, no como una mera demostración. Intentamos jugar, por ejemplo, con las asociaciones de ideas, con el inconsciente del espectador. Y en ese sentido el sonido es muy importante. Porque conseguimos hablarle al espectador sin que se dé cuenta. Conseguimos hacerle sentir ciertas emociones. Llevarlo a donde lo queremos llevar. Hélène dice que si no quieres pasar miedo con una película, es mejor taparse los oídos que cerrar los ojos. Porque el sonido crea una tensión muy fuerte. Más que la imagen. Más que la imagen. Para mí un momento irrepetible de la historia del cine es el final de Las noches de Kaviria, que también es otra de mis películas preferidas. Las noches de Kaviria de Félix Kofelini. ¿Por qué es un momento irrepetible? Porque la búsqueda del amor en una sociedad tan complicada y una sociedad donde no pone como el valor del amor, como lo principal, el valor del amor, le genera a este personaje, le genera al personaje de Kaviria una desazón tremenda. Y entonces ella se pone a llorar. Y alrededor suyo hay una música preciosa de Nino Rota. Incluso hay uno de los personajes que hace... Que estás sola, que eres un perrito. Pero ella en ese momento, cuando lo ve todo alrededor, tiene un punto de esperanza. Y sonríe. Y creo que el final de esa película, creo que ante el dolor, ante una sociedad que te roba intentar transmitir amor con una sonrisa, ¡guau! Es apoteósico. Me parece una de las mejores secuencias de la historia del cine. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, de Días de Cine, en el que me ha encantado estar. Espero haber sido un cineasta simpático y no un cineplasta. Hasta el próximo día. Bueno, se han enterado inconteniente esa, ¿no? Que creo que te has tomado un cocido, que te aproveche. Por supuestísimo, un cocido ahora para que me dé una energía tremenda para seguir pensando. O bueno, o para echarme una siesta. Nunca ya sabe. ¡Chao! No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.